En estas dos últimas semanas, nosotros en este espacio y en otro espacio también, en el otro espacio donde está Edith, hemos estado haciendo mucho énfasis en el tema educativo, sobre todo porque hace poco, en el mes de septiembre, fue que inició el año escolar. Y como propio, cuando inicia el año escolar, en el sistema público, uno va viendo las cosas que van surgiendo en el día a día. Y quiero compartir con ustedes un video, que nosotros lo tomamos del periódico El Nuevo Diario, que fue el que inicialmente publicó este video. Y quiero que ustedes lo vean conmigo y luego entonces voy a hacer el comentario. Este video corresponde a las lomas de Aswa. Las lomas de Aswa, ustedes están viendo cómo los estudiantes están pasando, poniendo sus vidas en riesgo en medio del río, porque no tienen un puente. Y ahí en el propio video, una de las jóvenes estaba reclamando, miren el tema del puente. Y son de las cosas que uno definitivamente no entiende de cómo sigue ocurriendo. ¿Cómo sigue ocurriendo? Porque cuando usted ve estudiantes que tienen que ir en esas condiciones a la ola, pues usted automáticamente se cuestiona qué pasó con esta inversión que se hizo en educación y sobre todo para establecer planteles escolares. Porque estos chicos que están cruzando de una comunidad a otra para ir a un centro educativo, indica que en su localidad, en el lugar donde viven, no tienen un centro educativo. Y aquí hablamos de mucho de la revolución educativa, que se hizo una inversión de cientos de millones de pesos con el 4% del Producto Interno Bruto que se destinó al Ministerio de Educación. Y todavía nosotros tenemos esas circunstancias. Pero también tenemos un Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que durante muchísimos años, y nosotros lo vimos con la bonanza de Odebrecht, porque ahí vuelvo y tomo el caso de Odebrecht, aquí se dio muchísimo dinero, se pagó soborno para construcción de obras, para construcción de espacios, y sin embargo en comunidades como esta, donde existe una necesidad y riesgo para los estudiantes, todavía el Ministerio de Obras Públicas no le construye un puente que es tan necesario para poder hacer o para poder comunicarse y que los estudiantes pues vayan a recibir la docencia. Esto es un llamado al Ministerio de Educación, es un llamado al gobierno, es un llamado al Ministerio de Obras Públicas, porque no es posible tener a estudiantes bajo estas condiciones. Y se lo hablo yo porque vengo de una comunidad donde junto con mis compañeros de clase, nosotros tuvimos mucho tiempo que caminar, salir bajo sol, bajo lluvia, bajo lo que sea, las condiciones que fueran, para ir de una comunidad a otra para poder estudiar. Esto ya con el tiempo se mejoró, se construyó un liceo, ya los estudiantes no tienen que salir caminando, pero esto representa un riesgo para la salud y las vidas de los propios estudiantes. Entonces no es posible, señores, no es posible que a estas alturas de juego todavía estemos con esta situación de que tengamos estudiantes que periódicamente tengan que poner sus vidas en riesgo para pasar un río, para recibir el pan de la enseñanza, para recibir educación. Tenemos una cantidad de estudiantes todavía que están recibiendo clases sentados bajo un árbol, una mata. Tenemos estudiantes sentados en un aula sin butacas. O sea, el Ministerio de Educación definitivamente, y ahí volvemos con toda la discusión que se armó la otra semana, de que si un diputado fue y que no lo recibieron y que si elego para aquí y para allá, cuando no se ha hecho una auditoría en el Ministerio de Educación, que dé al traste y solicitar rendición de cuentas de qué ha pasado con la inversión educativa, qué ha pasado en este país con los cientos de millones de pesos que se destinaron para la construcción de aulas y que nosotros tengamos a estudiantes que tengan que estar pasando un río activo. O sea, un río activo, la cantidad de aula, y el señor directo lo puede poner mientras nos estamos viendo sin audio, si se puede, por favor, para que vean cómo estaba ese río y los estudiantes pasando, poniendo su vida en riesgo para llegar a un centro educativo. Y eso definitivamente no es posible. Eso definitivamente no debe de ser. Y República Dominicana tiene que abocarse a hacer estos cambios. Tenemos que sentarnos a tratar los temas importantes. Y esto es importante en Asua. Y yo conozco muchas comunidades de Asua que están en la loma, que son difíciles de acceder, que son difíciles de entrar, porque ahí hay una población muy pobre, una población muy pobre, porque también quienes más sufren son la gente pobre, y son los pobres los que no tienen derecho, no tienen acceso a estos temas y a las mejoras del sistema en sentido general. Entonces, que tengamos que la gente pobre tenga que estar sufriendo. Mire cómo, señores, poner su vida en riesgo para cruzar un río. Esto no debe de ser. O sea, esto no puede seguir permaneciendo. O sea, las autoridades tienen que enfocarse también en esas localidades pobres que necesitan la asistencia para que no tengamos desastres o caos o situaciones que lamentar, o sea, cosas que se pueden prevenir. Usted hace una inversión y hace una inversión bien hecha en esa comunidad para que esos estudiantes puedan cruzar o les crea o les instala el centro educativo en esa comunidad. Estoy segura que los beneficios son mayores que los ingresos y la inversión que el Estado destine para hacer ya sea el puente o para construir la escuela a esos muchachos en el espacio donde ellos están. Definitivamente, obras públicas. El Ministerio de Educación tiene que prestar atención a esta situación que se produjo en Azoa, en las lomas de Azoa, que hay otras comunidades del país que también están pasando por esta misma situación para que no se ponga en riesgo la vida de los estudiantes, pero también de la ciudadanía en sentido general. Educación tiene muchos recursos y el Ministerio de Obras Públicas también. Entonces, enfoquémonos a lo que realmente es importante y a lo que realmente impacta en la vida de los y las dominicanas. Vamos a una pausa y retenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!